Un besito mi gente, ¿cómo estamos? ¿Bien? Un besito mi gente, ¿cómo estamos? Un besito mi gente, ¿cómo estamos? Y el mismo amor latiendo, por mí nunca tendrás que estar sufriendo Me gritas y te escucharé, me empujas y te abrazaré Antes que no, prefiero pensar que así se puede Tocan el sol, llegar al cielo antes que acierre Oh, 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 prefiero pensar que así se puede Antes que no, prefiero pensar que así se puede De tocan el sol Llega la fiel antes que atierre Prefiero pensar que así se puede Quiero imaginar Que no termina ni el deseo Ni tu alma se despertará Yo se quedo detrás De tanto llanto duerme una sonrisa Antes que no ¿Cómo está esa gente? Sé que así se puede Son mi gente de Unicé Maravillosa, Canal Sur Llega la fiel antes que atierre Prefiero pensar que así se puede Antes que no Prefiero pensar que así se puede Tocan el sol Llega la fiel antes que atierre Prefiero pensar que así se puede Prefiero pensar que así se puede ¿Verdad?